...exclusiva precisamente con los integrantes de la banda MS. Con gran éxito la banda MS se presentó en nuestra ciudad. A la agrupación este año vaya que le ha ido muy bien y es por lo que están profundamente agradecidos con su público. Estamos muy agradecidos porque nos han regalado muchas cosas, nos han dado tantas cosas a la banda MS, principalmente permitirnos llegar a este punto de nuestra carrera y permitirnos subirles a un escenario y permitirnos grabar un disco y llevarlo hacia ellos, gracias de todo corazón a toda la gente que ha apoyado la música de la banda MS. Y con respecto a la muerte de Jenny Rivera, este fue su sentir. No, pues dolor, dolor. Yo pienso que siempre le he dicho que es una persona que está ligada con todo el mundo en cuestión ya sea musical o ya sea sentimental o ya sea física. Siempre puso el nombre de la mujer mexicana en alto, el decirle a ella a las mujeres de que la mujer tiene carácter, la mujer es fuerte, la mujer puede hacer todo lo que ella se proponga. A pesar de adversidades y problemas, siempre estuvo ahí estoica de frente a los problemas, siempre fue una mujer valiente y yo pienso que eso queda grabado en el corazón de mucha gente. Pues me pone un poco, no, un poco mucho, muy triste porque andamos en el camino también nosotros y a todos les puede pasar, nos sentimos bien consternados y pues que Dios la bendiga y la tengo en su gloria. ¡Suscríbete al canal!